Bueno, pues una sincera felicitación. Es muy difícil sintetizar todo lo que hace una institución tan importante como el Seguro Social en tan poco tiempo. Realmente los felicito y solamente quiero reforzar algunos aspectos en los cuales el Seguro Social ha sido líder y que afortunadamente nos tocó colaborar, como es un proyecto único en el mundo y que hace unos días, gracias a la apertura que tuvo el doctor Javier Dávila, se vino aquí al instituto la autora Marta Imamura, que es la presidenta de la Secretaría Internacional de Medicina Física y Rehabilitación y va a tomar como ejemplo el modelo que tenemos de servicios de rehabilitación en unidades de medicina familiar. Entonces, de hecho, se va a lanzar en el plan de acción que viene la doctora Alana Officer de la Organización Mundial de la Salud, va a lanzar el plan de acción en el Congreso Mundial de Rehabilitación en Cancún. O sea, es algo gracias, se debe a la experiencia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y que además de ser pionero, se ha adelantado en muchos aspectos a los programas internacionales. Por ejemplo, en este proyecto desde el 2006 ya se tienen videos de capacitación en muchas patologías preventivas, como son la prevención de caídas del adulto mayor, que ahora está tomando auge en diferentes instituciones y que el seguro ya la realiza. Así es que, como este tipo de acciones y el que acaba de presentar el doctor Felipe Cruz, que también está avalado por la Rehabilitación Mundial de la Salud, con eso podemos poner el ejemplo y enfatizar el por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue adelante a pesar de todas las críticas, de todas las fallas que tenemos, que no se pueden ocultar, pero que tienen que ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Felicidades. Muchas gracias, Juan Manuel. Doctor Cruz Vega, por favor, tiene algunas preguntas del público. Sí, como sabemos esto se transmite por internet y tiene una capacidad impresionante. Ahorita están conectadas 23 entidades federativas, nueve universidades y tres países. Han llegado muchas felicitaciones a algunas de los directores de medicina familiar que asistieron al evento organizado por el doctor Dávila, donde estuvo presente la Organización Mundial de la Salud, con Wonka. Y bueno, seleccioné solamente una de ellas, dado el tiempo que tenemos. Es del doctor Rigoberto Ugarte, investigador de la Universidad de San Marcos, en Perú. Y dice que, bueno, está impresionado con los resultados que tiene la institución en lo que es prevención, pero ¿qué traducción ha tenido en dinero, en el aspecto financiero, todas estas acciones que ya se han hecho y que nos mostraron en las gráficas? Le pido al doctor Víctor Hugo Borja que dé parte de la respuesta. Ver ahorros a corto tiempo no es fácil. El incremento mayor de los enfermos crónicos inicialmente incrementa los costos, porque tenemos más diabéticos por tratar, más hipertensos por controlar, pero a largo plazo se evitan muertes. Si dimensionamos el número que hemos, de casos evitados nuevos en obesidad, en diabetes e hipertensión, hay una cuantificación, en este momento no tengo los números, pero el número de muertes evitables es muy importante. Hemos evitado cerca de 50 mil defunciones a lo largo de los años de diabetes y son números más reducidos de los otros padecimientos, pero si uno cuantifica lo que cuesta una vida, esos serían ahorros muy importantes. Muchas gracias, doctor Borja. Doctor Cruz Vega, quisiera pasar a alguna otra pregunta o hago algún comentario relacionado con esto, si usted. Primero, no agradecimos al doctor que nos contacta desde Perú. Sí quisiera comentarle que parte muy relevante de las acciones emprendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde finales de los años 90 radican el costeo por la atención que desarrollamos. Y valiéndonos de esta herramienta informática, yo creo que valdría la pena que mañana tuviéramos, para no abusar del tiempo de los demás, darle seguimiento, contactándole con los datos que seguramente usted registró. Pero le podría anticipar que la utilización de la herramienta denominada Grupo Relacionado de Diagnóstico, los GRDs, es algo que se ha perfeccionado en los últimos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que ha coayugado, sin que sea tampoco lo que se podría definir como la panacea, pero sí una herramienta profundamente útil para establecer los paquetes de servicios tendientes al intercambio, valiendo la redundancia de servicios médicos entre las instituciones a través del costeo por la herramienta que es GRDs. Y en ello, algunas acciones preventivas, porque todas aquellas que son ambulatorias se definen como GRAs, es decir, grupos relacionados de atención ambulatoria, donde apenas a nivel mundial estamos, diría yo, en los primeros pasos para identificar el costeo de estas intervenciones. Esto está referido en la bibliografía internacional, lo pueden buscar para quien esté interesado y sí tendríamos ya algunas aportaciones que enunciar en materia de GRDs. Todas las acciones preventivas, como lo acaba de mencionar el doctor Víctor Hugo Borja, irían tendientes a lo que evitamos que sucediera y con base en la casuística que tenemos, debemos el hacer un razonamiento lógico casi casi por descartes. De los 156 mil millones de pesos que tiene la operación médica del Instituto, para nuestro colega de Perú, 156 mil millones, mire doctor, saque usted la cuenta porque el dólar aquí en México está como a 13 pesos, casi 14, no sé cuántos dólares son, pero luego le mando la cifra, aún con esta cifra y con este techo financiero que tenemos, es insuficiente para el volumen de acciones que desarrolla el Instituto. Pero sí podría decirle que el per cápita de cada paciente, de cada derecho habiente, mejor dicho, oscila entre 4 mil y 4 mil 500 pesos. Todo estriba en si le sumamos o le quitamos la carga financiera del RJP, que es el régimen de jubilaciones y pensiones de un trabajador del Instituto. Esto significa que por 4 mil o 4 mil 500 pesos, nosotros desarrollamos desde acciones preventivas hasta una cifra de corazón abierto. Y no hay preexistencias. Hay algunas cláusulas por ahí que pueden todavía limitar si no restringir, porque sería discriminatorio y el Instituto es todo lo contrario. Entonces, el análisis de las cifras del presupuesto de la cobertura y de los alcances en la atención médica, incluye en ello la prevención con todos los paquetes de servicios que tenemos, que tenemos, créanme y créanme doctor de Perú, es asombroso. No habría seguro, por lo menos en México y casi adivino que en Latinoamérica, que por la cobertura per cápita que se tiene por derecho habiente, se tenga la posibilidad de una cobertura de atención, cualquiera que requiera el trabajador y sus familias, que son los derechos habientes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Presidente. Gracias. Doctor Javier D. Vela Torres, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía, expresa su genuino reconocimiento a las personales participantes en esta sesión por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. Gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Javier Cruz Vela, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la destinada audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. La próxima sesión será el martes 25 de marzo, a las siete y media de la noche, en donde tendremos el in memoriam del académico doctor Eduardo Montesbioca Fernández, cuya semblanza va a ser presentada por el académico doctor Fernando Torres Valadez. Y seguida, la sesión conjunta con el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, con el tema Obesidad en los niños, un enfoque multidisciplinario. Va a ser coordinada por el doctor Alberto García Aranda, director general del Hospital Infantil de México. El tema Diagnóstico de Niño, por el doctor Salvador Villalpano Carrión, jefe del servicio de consulta externa. El tema Manejo Multidisciplinario, por la doctora Blanca Estela del Río Navarro, jefe del Departamento de Alergia e Inmunología Clínica. Y el tema Cirugía Bariátrica en el Adolescente, experiencias del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por el académico doctor Jaime Neto Cermeño, director médico. Este es el programa, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.